A ver esa gente, esa forma arriba y cantando Vamos, vamos, vamos Tranquilo, no te pongas nervioso Tranquilo, tranquilo, majete en tu sillón A ver vosotros todos, arriba Tranquilo, no te pongas nervioso, tranquilo Tranquilo, majete en tu sillón Venga, vamos todos, arriba Tranquilo, no te pongas nervioso, tranquilo Fuerte Tranquilo, majete en tu sillón Tranquilo, majete en tu sillón Arriba, arriba, que vos que me digas Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Está! 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 ¡Arriba! 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 ¡A por ellos! ¡Oye! ¡Chicos! ¡A por ellas! ¡Oye! ¡Pues nada! ¡Ellas a por ellos! ¡Ellos a por ellas! ¡Todos contra todos! ¡Felices fiestas! ¡Felices cuando! ¡Felices cuando! ¡Arriba! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!